bienvenidos al canal jugando con dinos vamos a hacer una partida del juego raptor un juego también muy sencillito y corto de estratégico con más que estratégico estáptico de tablero y de saber jugar las cartas intentando adivinar las intenciones del oponente os dejaré un tutorial del juego así que bueno vamos a hacer la partida y yo creo que lo podéis ir viendo cómo funciona ya hemos colocado el setup está aquí la madre reactor las crías una cada seta el objetivo de los raptores es eliminar a todos los científicos o conseguir sacar a tres crías que escapen por las zonas aquí en las medias lunas esas y los científicos ganan si capturan a tres crías o me duermen a la madre de raptor creo que también era el objetivo o tienes cinco fichas de sueño también pierde lo que hacemos es robar tres cartas creo que si se acabamos igual se acaba otra sí creo que era lo que podía empezar no igual se pierde me parece que a samba se descarta y no tiene efecto pues hago yo primero mi acción que es que la madre se esconde y tú tienes dos acciones una y dos una y dos ahora la madre aparece donde yo quiera donde yo quiera que va a ser aquí y ahora mi habilidad me dice que yo puedo verte la carta siguiente cuando no pues ahora sería turno nuevo y yo te veo que carta vas a jugar antes de un 6 y sacar dos tíos vale pues yo voy a poner esta pues sacarías dos tíos y yo haría dos acciones pues mi primera acción va a ser venir hasta aquí y la segunda matar a este para proteger a la cero se va a la caja no y se va a la caja no y se va a buscar y ahora te veo la carta y ahora te veo la carta pero nos quedó dos nodos científicos tanto que si esa línea de esta como quiera o hasta que se muata no está vale pues puedes esperar a jugar esto o sea haces eso y yo muevo tengo 6 acciones yo muevo este aquí y este aquí vale ya tengo 6 acciones que la primera sería mato a esta una dos mato a este tres cuatro cinco y seis robamos carta si quieres si es que no he jugado vale, iba a jugar esta la mía haría la acción la llamada materna y barajar mueve a una cría a cualquier casilla vacía de la pieza del tablero donde esté la madre raptor este movimiento tiene que hacerse sin atravesar casillas ocupadas o en las que haya una ficha de fuego después baraja el mazo y tu pila de escarpis yo entiendo que esto es como que que hace así este va moviéndose y se va moviendo así entiendo que mientras haya que no esté bloqueado por fuegos y cosas se viene para la madre y ahora estas las barajeo con aquí y yo tengo una acción que es donde este si yo tengo cuatro acciónes ¿no? y yo tengo cuatro acciónes despertar era despierta una cría dormida adyacente vale una dos tres cuatro mata ese o despierta uno dos tres tres y la cuarta despertará esta y la cuarta despertará 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Voy a hacer, tengo 6, ¿no? No, 7. 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 8. Tienes 4 acciones. Yo aparezco. Tengo que enseñar, ¿no? Sí. Venga, usa un 7. Un 7. Uff, que son muchas acciones. Voy a usar esta. Sería las tres. Yo hago la llamada. Voy a llamar a uno. La llamada es que llamo a cualquiera y si se puede mover hacia acá. A ver. Mueve una cría a cualquier casilla vacía de la pieza donde está la madre. El movimiento tiene que hacerse sin atravesar casillas ocupadas. Ya tengo que poder llegar. Pues no sé si puedo llegar con esto. Está todo bloqueado. Está por los mías. Bueno, puedo mover a dos con este. O sea, a lo mejor podría hacer... Sí, vas haciendo hueco. Uno y este, dos. Se van a la misma zona donde estoy yo. Y ya está. Y ahora tú tienes tres acciones. Tres. Que son una, dos y tres. ¿Tres balazos? ¿Pero puedes hacer la misma acción mejor en el mismo tiempo? No, que es solo una de ataque. Ah. Bueno, uno va a ser... Un balazo a la madre, ¿no? Tiene que estar en la misma zona o en el adyacente. En línea recta. Ah, en línea recta. Bueno, ¿cuál es? Podría moverse ese otro y pegarme otro balazo. Esa es una acción para... Claro, el científico solo puede hacer una acción. Claro. Podría hacer dos... Y pegarme otro balazo, sí. Tres y... Son tres. Tres. Bueno. Esto me quita acciones a mí. Y cogemos, ¿no? Sí. Un ocho. Se descarga. Un castán. Cuatro. Siete. Tú haces eso que es... Darmir dos crías. Darmir dos crías. ¿El de cualquier zona o adyacente? Tiene que estar adyacentes. O sea, en la misma zona, ¿no? Podría ser esta y una de esta. ¿Podría ser esta? Sí, pero puede poner en la misma pieza de tablero o en una adyacente. Sí, pero ¿no te interesa más este? Es que ese sí lo voy a comer ahora. Con lo cual voy a dormir estos dos. Este se levanta. A ese científico no le veo yo mucho futuro. Y tienes tres acciones. Vale. Fuera. Y hago una y dos. Y esta escapa. Y ya está. Hago primero una acción. Que es un test. Que es que asusto a un científico cualquiera. ¿A donde esté? Sí. Asusto un científico a tu elección. Tuma la miniatura. Sé científico y sé científico hasta que vuelva a levantar. Creo que te das la acción de levantarse, ¿no? Sí, una acción de levantarse. Pues... Venga, te voy a asustar a ese tío. Por ejemplo. Bueno, espera. No, a ese. Así no me dispara. Yo tengo seis acciones, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Captur otro. Y siguiente, ¿no? A ver. A ver, espera un círculo. A ver, espera un círculo... A ver. A ver. A ver, espera un círculo. Uff... Me voy a asustar. Cinco. Pues yo pongo dos fuegos. Puedes dos fuegos, ¿eh? Yo tengo una opción que va a ser el 1 y el 3. Pues, joder, que no sé qué hacer con esta acción, es que ahora es muy poco. Creo que me puedo mirar uno de estos, no se puede hacer, no, esto no me lo puedo mirar. Pues es que no me puedo mover porque tengo 2D estas de sueño. A ver, en principio, no es por mover, podría mover una cría, porque solo tengo una acción, me quita 2 acción, ¿no? Podría despertar una cría. Puede mover, no puedo, por lo menos. Matar a un científico, no puedo. Despertar a una cría adyacente, no es poder. La madre reactor retira una ficha de fuego de una casilla adyacente, eso no puedo. En una cría se mueve una casilla, es lo único que puedo hacer ahora mismo. No quedan piedras. Y a otra dormida. Pues hago eso. Sería, oye... Y tú haces eso. Yo haría mi acción, que es esto, que podría llevarme una cría a donde quisiera, conmigo, pero no está despierta, entonces no la puedo hacer. Una pena. Y tú tienes dos acciones. Sería una, y capturas a la cría, y te la llevas, y ganas. Y en este caso es... Sí. No, bueno, ahora yo rebargaría la mazo, tú todavía tendrías una carta que creo que era el uno, ¿no? Sí, es la que me quedaba. Ahora... Sí. Está... No sé. Está bien el juego. Hay que pensar bastante. Cuando sabes jugar, ya tienes que ir viendo qué va jugando el otro. Si hubieras podido despertar una cría no adyacente, hubieras despertado eso y ya me habría fastidio vivo. Claro. O si este hubiera estado despierta, y ahora te hubieras tenido que dormir y eso, yo me lo habría llamado, lo habría venido para acá, y habría empezado a correr, y bueno. Pero bueno, ha estado bien. Hay que darle vueltas, porque además... Sí, hay... Parece que no, pero hay que pensar bastante en este juego. Puedes bajarte la carta pensando que quieres hacer la acción y el otro te baja... Sí, o dices, bueno, pues voy a jugar un... Te baja el número. Dices, voy a jugar un 9 para tener acción seguro, y luego te baja un 8 y te quedas con una acción y tú dices, me cago en todo. Y encima haces la acción el otro, de abajo, y tú te quedas con una que dices, pues para eso podría haber hecho cualquier otra cosa. Pues es nativo, al final he visto que te quedaba el 1 y digo, pues... Sí, no, ya... No voy a gastar el 1, claro. El 1 es mala idea quedársela al final, porque el otro sabe que es el 1. Y yo creo que no es mala idea quedártela en la última carta. Porque además es que te permite barajear y... Claro, es la que te permite barajear y tener más opciones. Como bastes estas te quedas en persona. Claro. A ti te quedaban todavía por sacar 2. Es que aquí puedes ir a matarles. Por eso ya te he puesto esto delante para obligatar a estas notaciones. Es que es lo que hay que hacer. Es mucho de proteger, porque por ahí ya no puede pasar. En los iraptos las crías también tienen que hacer rodeos. Y... Bueno. Yo ya la había jugado y a mí me gustó. Y... Está bien. Una vez que sabes jugar ya empieza más complicado. Claro. Y todo lo suyo sabe también las cartas del otro. Claro. Y las cartas del otro. Pero bueno. Pero bueno. Pues eso. Un juego que está bastante bien. También muy rápido. Cuánto pone que... No sé cuánto van a estar. Pone 25 minutos. Pero yo creo que se puede jugar en menos. Hay no jugar. Bueno. Es solo de dos jugadores. Pero bueno. Está... Está divertido. Un juego también de dinosaurios. Si queréis manejar a todos los iraptos. Ahí sobreviviendo el salón de las crías. Está bastante gracioso. Un juego muy sencillito. De reglas. Pero que... Que tiene su... Su profundidad. Una vez que sabes jugar. Cuanto más sepas jugar. Yo creo que va a ser más divertido. Porque más vas a estar atento. Más usados a las cartas. Claro. Más vas a estar atento a lo que hace el contrario. Y lo que crees que te va a jugar en ese momento. Dices. Va. Este seguro que va a hacer esto. Voy a hacer esto. Yo. Así que... Muy bien. Buenas. Nos vemos en próximos vídeos de dinosaurios.